Música Tenemos una entrevista muy especial con Domingo Cuello. Domingo es un hombre que viene muy de abajo, luchando, batallando, que ha pasado mucho sin sabores y sin embargo ha podido levantarse y seguir adelante. Aquí está Domingo para contarnos su historia. Gracias Judy, verdaderamente me siento muy contento, más que contento por darme el privilegio de estar en este programa. Lo he visto por televisión y siempre estuve motivado de contar mi historia porque yo siento y creo que soy un ejemplo, 100%, un ejemplo de las cosas que Dios puede hacer en un ser humano, de lo que Dios puede hacer que no lo hace un hogar crea, que no lo hace un alcohólico anónimo, no lo hace la policía en nuestro país. Soy de un barrio de Herrera, Buenos Aires, o el Libertador de Herrera, de la calle España. Mis padres migraron del sur y nací allí, tengo unos 40 años de edad. Estuve en la cárcel y él a su vida logró salir de ese mundo tan cruel, donde estaba de ese infierno, logró salir y este hombre estudia. Sí, sí. Este hombre trabaja, es un hombre próspero que ha sabido seguir el camino de Dios. Amén, amén. Recuerdo una infancia donde mi padre decía, para que la grúa en mi casa que vaya a la jena. decía mi padre y ya con 11 años ya estábamos en la calle, ya andábamos con machetes en bandas peleando, ya estábamos tomando alcohol en uno de los barrios de Herrera, los barrios, como dicen, barrios calientes, barrios picantes, donde allí lo que se escuchaba era problema, pleito, personas que la mataban uno con otro. Y me lancé a la calle a trempanedad, estuve en los prostíbulos también, anduve muchos prostíbulos, algunos decían, esto no lo arregla nadie. En el 1997 me matan mi hermano de tres machetazos, mi hermano lo matan en el mismo barrio de tres machetazos. Yo me descontrolo, me vuelvo como loco, buscamos machete, salimos a pelear, queríamos ver sangre y Dios estaba tratando conmigo de una manera especial. Llegué a consumir droga, llegué a estar preso en Najayo y de allí salí peor, porque nuestras cárceles, se sale peor de nuestras cárceles dominicanas. Y cuando llegaban los días y yo veía que solamente iba mi madre y mi padre, como dice la canción, aquí en este Palacio Justicia de Ciudad Nueva, cuando me llevaban en la guagua a Paranajayo y yo estaba fuera llorando, fue algo que, pero seguía igual, seguía igual. ¿Qué tiempo usted duró preso? Yo preso, estaba para una condena de cinco años y Dios tuvo misericordia y salí a los seis meses bajo fianza, a los seis meses bajo fianza, pero entonces salí peor, porque ya entonces en las calles, mientras más delincuente es el joven, más novia tiene, más lo buscan. Ya entonces empiezo a tener contacto con Pitola, con chilenas, entre otros asuntos y ya la calle ya la tenía, la tomaba más en lleno, más en lleno. Eso fue en el 97, salí en el 98, sigo en la calle, en la corrupción y mi padre entonces muere en el 2000, en el año 2000. ¿Qué pasó a raíz de la muerte de su papá? Muere mi padre en el año 2000 y esto impactó mucho mi vida. En el 97, ver a un hermano mayor morir por agresión de otro, yo estaba cerca de donde lo mataron. Cuando a mí me pusieron un apodo de familia, estos apodos que pone, el apodo Caricia, y estaba en una esquina y me dicen Caricia, tu hermano, cuando yo quise ir con un cuchillo en la mano, ya mi hermano estaba en el suelo ensangretado y corrimos y avanzamos, pero no se pudo hacer nada. La persona corrió, no lo encontramos y en el mismo día de la madre, mi hermano murió en mayo, y eso y entre otras cosas, no hacían tener más violencia en la calle, no, si cualquiera no miraba mal, ya queríamos irle encima con el cuchillo para... Pelear. Pelear, yo dormía con un machete en la cabecera, yo iba a la escuela con un machete en la mochila, llevaba alcohol, estaba atado totalmente en droga, en alcohol, armado, consumí, vendí, y trabajaba en una farmacia y falsificaba la firma del dueño de la farmacia, o sea, hacía de todo, pero Dios me estaba dando una oportunidad. No hice como hace mucho, que hay mucho que en la cárcel aceptan a Cristo, pero después que salen se olvidan de Cristo. En un día, acepté al Señor en el año 2002. ¿Cómo llegué a los pies de Cristo? Por una invitación, Dios me tocaba, yo siempre tenía fe en Dios. Todavía yo iba a pelear con un machete en la mano, iba a ir a ver mi pastor, alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Iba siempre y decía a Dios, yo sé que ahí tengo problemas, y sé que me están mis enemigos, pero tú me vas a cuidar. Y Dios mismo pone el querer como el hacer para su buena voluntad, el mismo. Y Dios iba guardándome, y ese día, un sábado, hay unas jóvenes, yo era muy coqueto, como dicen, y le digo a unas jóvenes, ¿y para dónde invítenme? Y dicen ellas, ¿para la iglesia? Bueno, ya yo dije que me inviten. Y empezó a llover mucho, y yo tenía una fe inmensa. Dije, Dios, que deje de llover y dejó de llover. Y se fue para la iglesia. Dejó de llover, y me llevan a la ensanche quisqueya, a una iglesia. Y ahí acenté a Jesucristo, y le dije, cuando me convertí, yo voy a ir a la iglesia que va mi madre, porque mi madre se congregaba en una iglesia, en la cual yo cuando estaba preso, ella llevaba comida a la cárcel, que le daban los hermanos de la iglesia, en la iglesia de Llamandorca. Y yo quería, si un día me convertía, pero decía, si acepto a Cristo, no volveré atrás. A la semana de convertirme, me fueron llevando droga, y no la acepté. Me llevaron pistola. Todavía, todavía en la actualidad, y uno tiene sus tentaciones. Pero como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el morir me es ganancia. Fui a la iglesia, acepté al Señor, me congregué en Buenos Aires de Herrera, me bauticé a los seis meses, iglesia evangélica, pastor Julio Morales, me bauticé. La escuela no la había retomado, nunca, porque si decían que vaya con media, yo iba sin media. Si había que estar a la doña, yo iba a la doña y media para volarme y no entrar. Era reverde, totalmente. Y, ¿escuela para qué? Porque uno entendía que trabajando ya podía tener todo, y no era necesario tener una licenciatura ni nada. Pero en Dios es diferente, se piensa diferente. La mentalidad es diferente. En el 2010, mi esposa me motiva, e ingreso al Infotep. ¡Wow! En el 2010. Y en el Infotep, estudio artes gráficas con el octavo, porque en Infotep tú podías estudiar con el octavo. Yo me quedé en el octavo en el año, en los 90. Entro a Infotep con el octavo, estudio artes gráficas, que son nueve módulos por tres años. De lunes a viernes, de dos a seis, en un motor 70. Llovía, se me quedaba el motor y yo iba religiosamente a Infotep. A su clase. A mi clase. Terminé Infotep. Hice una pasantía de seis meses y una validación y me gradué como técnico en arte gráfica en Infotep. ¡Bravo! Y siguen, y cuénteme, siguen más. No me detengo ahí, la esposa me sigue motivando, porque hay del solo. Hay del solo. Que si se cae, no encuentra quien lo levante. A mi esposa me motiva y ingreso entonces al programa de prepara. En Pantoja, de Herrera a Pantoja, los domingos, el mismo motorcito 70. Los domingos a las seis de la mañana, porque si llego a las siete no hay butaca. Todos los domingos. Y en dos años hice primero y segundo, tercero y cuarto. Se llama prepara acelerado. Yo que soy acelerado, necesitaba algo rápido. Dios empezó a tratar conmigo rápido porque soy acelerado. Cuando estaba en la calle andaba rápido. Y ahora también. Hay que andar rápido. Vamos a prepara y en dos años hago primero, segundo, tercero y cuarto. Termino el prepara y ingreso entonces a la Universidad UFED. Que está en Isabel Aguial. ¡Wow! En Iconseñique Carvajal. Y hoy por hoy estoy en el octavo cuatrimetre de Derecho. ¡Bravo! Sí, estudio Derecho. Mi esposa se graduó el año pasado de Educación y mi hija mayor está en el séptimo cuatrimetre de Contabilidad. Trabajamos con niños en el barrio donde nací porque yo entiendo que la delincuencia es por generación. ¡Wow! Y yo entiendo que la delincuente delincuente, pero si a estos niños que están allí les damos las palabras positivas, la palabra de que se puede, podemos cambiar muchas vidas. Trabajamos con estos niños, reunimos 70, 80 niños. Antes de ayer les dimos una sugestia de unos pastores que me enviaron de Pensilvania. ¡Qué bueno! He ido a Haití. Yo tenía impedimento de salida del país. Y Dios me quitó todo. Gente que dicen, Haití. Digo, sí, Haití. Si tú vas, Santiago está viajando. Exacto. Está viajando, hemos ido, trabajamos con niños, mi esposa y Dios nos ha ayudado. Sin Dios no fuera nada. Amén. Y él seguirá siendo bueno. Sí, el apóstol Pablo declara en Filipense 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, sin Dios yo no soy nada. Yo le dije, Señor, si he de yo volver atrás mañana, mejor mátame hoy. Así que si tú escuchas a Yudi, murió Domingo. Diga, si vas a dejar ya mañana. No, no, no. Yo voy a escuchar muchas cosas buenas de Domingo Cuello. Sí, sí. Y yo le exhorto a que siga adelante. Y me encanta que usted haya venido a contarnos esa historia tan linda, llena de mucha motivación y de mucha esperanza para esos jóvenes que están. Sí. En el mundo, que están perdidos y para que sepan que sí se puede salir. Sí se puede. Se puede salir de la delincuencia, se puede salir del alcoholismo, de la droga, de la cárcel, de las ataduras, pero con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, todo se puede. Amén. Y es lo que yo he hecho, agarrarme de Dios. Mi familia está sustentada en Dios, una bella familia. Tuviste las imágenes. Sí. Y con Dios todo se puede. Yo soy 100% positivo. Soy un rescatado de Dios y estoy para servirte a ti. Cualquier cosa. Gracias. Estamos a la orden y verdaderamente Dios bendice tu programa. Es de bendición. De mucha bendición. Gracias, Domingo. Y esto es inicio. Esto es inicio. Porque vendrán cosas mayores. Gracias, Domingo. También en el nombre de Jesús. Eso es bendición. Pues yo quiero despedirlo de verdad. Domingo, con un gran aplauso. Gracias. Todo el mundo logra salir del fango, del lodo. Y mira, mira como Dios lo ha sacado. Con Dios todo se puede. Mares de bendición estar a usted. Amén, amén a ti, a los tuyos. Bendición a todo nuestro país, a todos los jóvenes. Bendición. Una linda historia de Domingo Cuello, un hombre que sale del fango y ha logrado recuperarse, reinsertarse a la sociedad y ser un hombre de bien. Despedimos a este Mil Historias. Gracias por acompañarnos y que nadie hable de imposibles. Que nadie hable de imposibles. Todo se puede. Hasta una próxima. Yo le bendiga a todos. Yo lo quería ver. El cuerpo de él estaba en el suelo y el cuerpo de él lo tomé en mis brazos. Mirando ante él, me dijo al oído, en mi corazón, tú estarás conmigo. Lo abracé, lo apreté, le lloré y le grité y con toda su sangre mi camisa manché. El cuerpo de él lo puse en el suelo y triste, llorando, miré hacia el cielo. Dije esta palabra bien clara en mi mente. Que Dios te bendiga, amigo ausente. Llegué a mi cuarto y tomé mi almohada. Debajo de ella había una carta, el lema que tenía ese sobre por fuera. No te rindas, aunque hayan barreras. Dentro de la carta decían esta letra. Estudia, trabaja, persevera, demuestra a la gente que nunca es tarde, que podemos cambiar y echar para adelante respeto a todo ser humano y pedirle disculpas por todo lo malo. Que el hombre nació imperfecto, pero podemos corregir algunos defectos. Si vienen personas que nos puedan orientar, porque todos nosotros podemos cambiar. Y en la carta, en la parte final donde yo esté, te voy a recordar de momento. Abrieron mi celda y me gritaron, cari, de la tercera galera. Brincaron los muchachos con mucha emoción y me despidieron con mucho amor. Llegué otra vez como nuevo a mi hogar. Una voz de lejos yo podía escuchar. Era un pana mío que vendía droga conmigo y venía a decirme que era mi amigo. Traía mucha droga para darme otra vez. Le dije yo al destino quiero saber y dónde están mis amigos. Que siempre decían en los años cumplidos, no hubo visitas, sal por esa puerta. No eres mi amigo, no quiero más compartir contigo. Mis padres llegaron, abrieron la puerta. Hijo, te tenemos una sorpresa a la beca. Te la pudieron aprobar y desde mañana ya tú puedes estudiar. Me vestí esta vez elegante y decente. Tenía un concepto claro en mi mente. Ponerme a estudiar, no cogerlo a juego. Porque yo siento que soy un ejemplo de aquella gente que están encerrados, que pueden cambiar. Yo estoy logrando que la vida todavía continúe y en este mundo vive la persona que lucha. Hice mi esfuerzo y me puse a estudiar y me voy a convertir en un profesional. Sé que me están escuchando. Todavía hay tiempo de poder cambiar. Recuerda, no hay nada imposible. Decídete a estudiar y conviértete en un profesional. ¡Ay, qué belleza!